La tarde de este domingo se vio marcada por un nuevo caso de suicidio registrado en Barranca Bermeja. Como José Leonardo Villalobos, fue identificado el joven que tomó la fatídica decisión de acabar con su vida. Sigo una información de testigos, el cuerpo del hombre fue encontrado al interior de su vivienda en el sector conocido como Miradores de la Ceiba, en el barrio Cincuentenario. Al parecer, él y su familia habrían llegado hace apenas unos días a esta zona de la ciudad. Lo que se conocía es muy poco, nos dicen que era un joven de nacionalidad venezolana que había compartido ayer con algunos vecinos, inclusive me llamaron por ser líder acá de la comunidad a contarme el hecho y me cuentan los que estaban con él que estuvieron allí cerca en un negocio anoche tomando y desconocen las causas de por qué, porque me contaron que estaba muy alegre viéndose un partido. Se presume que en hechos anteriores José Leonardo ya había intentado acabar con su vida. Al lugar, llegaron unidades de criminalística de la Policía Nacional para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo. Preocupado porque solo en este pedacito hemos tenido dos jóvenes que se han quitado la vida y de verdad que es una situación como líderes, como vecinos, preocupante, alarmante. Así que estamos impactados como todos los vecinos porque nuevamente sucede un episodio donde personas jóvenes arrebatan su propia vida. Este es el segundo caso de suicidio que ocurre solo en una semana en la ciudad, ya que el viernes pasado una joven de 18 años también habría tomado la decisión de ponerle fin a su vida en el barrio Colombia.